La Municipalidad de Pocarpata aún no cuenta con una fecha exacta para la adquisición de las compactadoras de basura que son indispensables para aliviar la crisis de recolección de residuos que afecta al distrito. Hemos destinado 6 millones de soles para la compra de 5 compactadoras, una retroexcavadora, bolquetes, camiones baranda para poder fortalecer y mejorar el servicio de recojo de basura, parques y jardines y limpieza. Tenemos problemas en este proceso, ha habido observaciones, ha habido algunos cuestionamientos a través del organismo supervisor de contracción del Estado, algunos postores que también han presentado algunas observaciones y esto ha generado mayores dilaciones, que se amplíe el plazo de este proceso de selección. Esperemos, no, está en curso ahora, está en curso y estamos esperando que en el mes de diciembre concluya. El alcalde Marco Anco informó que se han presentado nuevas observaciones en el proceso de compra, lo que podría impedir que se cumpla la fecha estimada inicialmente para este diciembre. En el proceso de las compactadoras y el renovación de equipos, al momento está en proceso, está en proceso de convocatoria, este mes de diciembre está culminando algunos de ellos y los primeros días de enero también. ¿Cuándo va a ser? A uno, está en proceso todavía, está en proceso. Esto significa que el distrito debe despedar hasta el 2025 para contar con las nuevas unidades compactadoras, cuya inversión supera los 6 millones de soles. Tiene que ser una realidad, tiene que ser una realidad porque es una necesidad que tiene Pau Carpata, no vehículos del año 80, 90 o 2000. Tenemos que concluir satisfactoriamente con este proceso de adquisición. Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos de Pau Carpata, quienes denuncian que las calles del distrito se han convertido en basurados debido a la acumulación de desechos. Muchos residentes han expresado su malestar y exigen que la nueva fecha planteada para el próximo año sea cumplida sin más contratiempos. Gracias. 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 Gracias.